Desde el campamento de la necesidad, en el que los compañeros y compañeras de Panificadora Butrón llevan ya más de 40 días luchando por sus derechos contra los despidos y en huelga, desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, queremos felicitar el solsticio de invierno a toda la clase trabajadora y a la vez decir y dar un mensaje de esperanza a todos los trabajadores y trabajadoras para que desde la unidad seamos capaces de revertir la situación. Y con ello, acabar con las desigualdades sociales, acabar con las discriminaciones entre hombres y mujeres en los centros de trabajo, acabar con la pérdida de poder adquisitivo de salarios y pensiones, acabar con el cambio climático, acabar con la despoblación del medio rural. Tenemos muchas y muchos motivos por los que seguir luchando. Por eso, decimos a todas y todos, ¡Arrimángate! El sindicato lo haces tú.